¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Record! ¡Presenta! ¡La mequita de los cuatro fantásticos! Este es el león saquiendo la capa de la brava junto a Segundo Fantástico El que te expresa al pez calle con tu fio fantástico Te habla de cosas reales, fuerte y fantástico El que te mira a la cabeza y me agota mis sacrificios Vengan y adores, no se demore Con tu premisa recibirás cosas peores Vengan y adores, no se demore Con tu premisa recibirás cosas peores La mequita de los cuatro fantásticos Suéltame la pita Que se activan los violines, quiero la batería Suéltame la pita Son los cuatro fantásticos No hay demonios que resistan Suéltame la pita Que se activan los violines, quiero la batería lista Suéltame la pita Son los cuatro fantásticos No hay demonios que resistan Si me cierras la puerta por la ventana más somos Yo no canto para nadie, solo canto para el droga Aunque tenga mi promesa y sobrepeso a mi lobo Aquí seguimos los cuatro fantásticos Porque así somos M.A.S.L.O. No me telechuca esto Aunque el diablo esté molesto Y es que para ser más tarde yo no me presto Escuchen esto Que quiero que estén atentos Fríamente que al tu lado están Mi movimiento igual a ser miletas Como flecha el tiempo de cosecha Le falla al hombre, no te perdona Dios no te desecha Me pique, no se me quita y pares en la brecha Y desfile como un campeón por la puerta estrecha Si tienes la herramienta usa el reino, te limites y a la larga Tú y yo sabemos quién decide Quién vive, quién muere Eso no se desespere Otro fantástico que tiene lo que se requiere Suéltame la pinta Que se activan los violines, hierro, la mata y alita Suéltame la pinta Solo cuatro fantásticos Hay de uno que recita Suéltame la pinta Que se activan los violines, hierro, la mata y alita Suéltame la pinta Solo cuatro fantásticos Hay de uno que recita Y hay de rimas que hacen que me identifique Y hay de rimas que harán que el planeta vibre Y hay de rimas que te gritan Jesús vive Y hay de uno cuatro en sí, del toca libre Yo soy fantástico, porque soy real Y elegido verdaderamente para batallar Yo me opina este género Engrandecerlo al contrario Y que está en los cielos Agradecerle por tener tanta compasión Y misericordia en un mundo De tanta envidia y tanta discordia De enemigo buscando imitar Pero no prospera Y aunque se evita la escena Mono se queda Minimize todo el elemento de distracción Que llegó el tren entonces Acabó el vacilón Desde bien lejos Se nota ya tu costura Yo sigo con mi postura Diablo, lo tuyo es basura Señor, mi clase de contentura Es que soy nueva criatura Y cuento con tu cobertura La que hace que lleguemos a sitios que no imaginas Somos los cuatro fantásticos Y aquí está la primicia Debimos establecer la regla De juego en esto Closor, tu estilo mío Te recomiendo Waco, Waco Que llegó el de las cuatrocientas El original Que desde el tiempo Sao que te alimenta Vengan y adoren No se demoren Con tu premisa Recibirás cosas mejores Vengan y adoren No se demoren Con tu premisa Recibirás casa El segundo patro fantástico Este es el leo Sacando la capa de la brava Junto a segundo Fantástico Catántico Contándote hablar En el musiqueo Junto a tercer Fantástico El que te expresa Lo que en calle Tu chupro fantástico Que habla de cosas real Cuento fantástico El que te mira El que te mira la cara Y sin miedo Te dice aquí El arquitecto Obed Y el y el Mozart Junto al nuestro El de la casa Calle Auxi Records Colaborando En la primicia De los cuatro Fantásticos Y este es su servidor Lemean 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 Lemean